De cada metro al kilómetro se hay que dividir por cien. Sería cero punto cero ¿Por cien? ¿Me está diciendo por diez? Por cien. Por cien. ¿Del cien cuántos lleva? Dos. ¿Dos lugares? Alú. ¿Qué sería? ¿Quién son dos lugares? ¿Cómo serían? Sería... A ver... Uno, dos... Uno, dos... ¿Estás aliando? Vale, ya sé. Ocho punto... Sesenta y siete. A ver, sería... Ochenta y seis... Punto siete. Y aquí... Hay que multiplicar por diez. En el otro me ha que dividir por diez también. Y aquí sería... Ocho... Ocho mil... Seiscientos setenta. A ver, ya sé. ¿Puedo comprobar? Ahora sí. Vale, espera, que lo dejamos aquí. Vale. Ocho. Ochomos. Ocho, ocho. SEO yoga.